El lugar donde yo estoy. Entonces mi hija había sido presa de ese consumismo y me dice Papá, necesito que me compres unos tenis Puma color rosco. Iniciamos un peregrinato a las tiendas de Puebla y cada vez que no había el número mi hija soltaba el llanto como si en ese momento le dieran la noticia que se había muerto su abuela. Otra tienda, otra abuela, otra tienda, otro llanto, otra tienda, otra abuela, y otro llanto, y otro llanto, y otra abuela hasta que por fin, por allá como a las 8 de la noche encontramos los tenis Puma color rosa, se los puso, se vio en el espejo y fue tentisamente feliz, 5 segundos y medio. No más. Y cuando ya se vio en el espejo y fue feliz, se dirigió al espejo, vio sus tenis y volteó a ver el aparador, tratando de adivinar cuál se pondría de moda para ganarle el valor a las amigas. Porque así es el consumismo. Inmediatamente que solucionamos una necesidad, ahí surge la obra. Compré la camioneta 2009 y estoy preocupado cómo venga la 2010. Y esto nos atrapa en nuestros hogares y los hombres en esta búsqueda de ser felices, los hombres para ser felices necesitan ser libres. Necesitan ser libres. Porque yo trato de platicarles no de negocio, trato de platicarles del equilibrio de las cosas que verdaderamente dan la felicidad. Y vamos a platicar de negocio, desde luego, y les voy a platicar cómo lo hice. Pero vamos a platicar del equilibrio. Con esta historia de mi hija me vi en la forzosa necesidad de contarle la primera vez que yo usé zapatos. Yo conocí a los carros a los 10 años y asistí a la escuela por primera vez a los 10 años. Y hasta los 8 años nunca había usado zapatos. Nunca había usado zapatos. ¿Por qué? Porque los baranches que traigo puesto nosotros, cundíamos las baquetas de vacas que matábamos y hacíamos las corrayas y hacíamos las plantillas. De manera que yo nunca pensé que mis primeros zapatos me darían tantas alegrías. Fueron unos zapatos de hule color verde en forma de botitas que me llegaban dos dedos arriba de los colillos, marca Duramil. Mi papá nos pidió fiados en una tienda lejana, fue a vender quesos y de allá trajo los zapatos y los trajo para que yo asistiera elegante a la boda de mi tío Toño. Mi tío Toño se iba a alcanzar a principios de junio y en mi tierra la boda se asiste con zapatos. Y si no tienes zapatos, no vas a la fiesta. Aquí pueden ver mis pantalones remendados y aborados, pero los pantalones de la casa se aprovechaban tan bien que primero los usaba mi papá, no, los usaba yo, no, mis hermanos, hasta que se acabaron. De manera que cuando los zapatos llegaron, el candidato a ir a la fiesta era yo y los zapatos los trajeron para mí, dos, unas horas antes de partir, me los probé por primera vez y dentro de mí danopaban grandes emociones. La primera estrenar a Duramil y la siguiente ir a la primera fiesta. Pero mis hermanos sabían perfectamente bien que si a mí no me quedaban los Duramil no se iban a desperdiciar, entonces uno de ellos los iba a usar. Y el que le quedara, al que le quedara, esa sería la fiesta. Eran un par de pillos y aquí no pueden ustedes confirmar, de supuesto, a cualquier traición con tal de quitarme la muna. Yo los conocía a ellos y ellos a mí. Y tan me conocían también que de ahí sus bien fundadas esperanzas de quitarme. Me observaban. En sus ojos se veían sus negras intenciones y no me dejaron alternativa. Sentí que me apretaban. Cuando uno solo usa aparachis el pie se desparraba y esto no lo consideró. Mi mamá me compra y me los medí y me apretaban. Y mis hermanos me observaban y el riesgo más grande pensé es no correr riesgos. Decidí bajo palabra de no asegurar que se trataba de número perfecto. A pesar de las insistencias de mi mamá, nunca logró que yo reconociera que me apretaban ligeramente. No conocía los zapatos. Pero dos horas después de haber mentido, yo ya me había arrepentido de haber mentido. Cada durabilidad se había convertido en un tigre. En un tigre apriento, prendido uno de cada pato. Iniciamos el camino a la boda y cuando llegamos al lugar de la boda, los adultos estaban ocupados donde iban a personar los caballos, donde le iban a dar pastura, donde iban a guardar las sillas y saludar a otro ranchero. Y a esas horas, todo el demonio, se iba a ocupar de un chapaco que le prendaba los zapatos. Era intrascendente, no importaba. Y a esas horas yo ya no podía ni respirar. Cada latido que daba mi corazón repercutía dentro de mis zapatos. El tocadisco sonaba tan fuerte que las vibraciones del tocadisco llegaban hasta mis botas como brazas encendidas. Aquella boda fue celebrada al comenzar las aguas y la tierra roja se volvió todo resbaloso. Y cuando daba un paso, el balón parecía que me quitaban un dedo con pincis. Así cruzaban las cosas. Al caer la tarde, seguramente yo ya caminaba como muy hospinado. Me había puesto azul y fue entonces cuando mi papá se dio cuenta de la tragedia que yo vivía. Se me quedó viendo y dijo mi padre las palabras más poéticas, románticas, oportunas, en sus miradas que yo le he escuchado a mi papá y me dijo, quítate esa chingadera, muchacho. Tíralas. No les tuvo piedad. Al verme tan maltratado le dio fonda para el basurero y a mí, al verla volar me dieron una de las más gratas alegrías de mí. Tampoco supe en aquel momento por qué a mi mamá dudó mi palabra de honor, pues no la logré engañar. Echó en un borrán mis barachas de tres puntadas, me los puse y fui intensamente feliz. No cinco segundos y medio, toda la noche. Le entré al chocolate con galletas y todo lo que me ofrecieron. En aquel tiempo el hambre alcanzaba mil grados de pasión y no le negué el gusto. Le entré todo. Han pasado más de cuarenta años de esta boda celebrada al comenzar las aguas en los barriales rojos del Guayamito y a recordarlo a un retumba en mis oídos de la corneón y el dolor roche de los reyes de Terán cantando el gato, el pavido, el ávido, el amor de madre, tierra, madre y muchas otras canciones. Pero a recordarlo, también me estremezco al pensar el martirio que sufrí toda la tarde por cuenta y orden de mis botitas verdes que me llegaban dos dedos arriba en los tobillos marca de una mil. Esta es una historia que nos deja completamente claro que para ser feliz no es necesario estar inmerso en este consumismo enajenante en el que vivimos. Se puede ser feliz en estas condiciones. Y mientras a un chavado le apete los zapatos o a una niña quiera tenis, puma, color rosa, no hay mayor problema. Los problemas vienen con la enajenación social que esto genera y cuando hay políticos que combinan ese consumismo con ese deseo de formular y con hacer todo este tipo de cosas. Pero no solamente políticos. Empresarios que se dedican solo a hacer dinero y hacer dinero por así y que tienen la habilidad de hacer más rica la sociedad donde nacieron pero utilizan todas sus habilidades de empresario para sí mismos. Y eso ha ocasionado a esta disparidad que tenemos en nuestra sociedad. Pero también ocurre con amas de casa que tienen zapatos que hace seis años que ya no sirven y que ya ni les quedan y que los tienen ahí acumulados como consecuencia también del efecto de este consumismo. Les dejo esta reflexión porque el dinero es importante, pero no es lo único.